Solo el despecho te trajo a mis brazos Todo tu cuerpo te toque Y hoy me pagas con tanto rechazo Porque otra vez estas con el Pero es absurdo y me cuesta aceptarlo Si esta en la sombra te besé Se que es prohibido y traté de evitarlo Pero de ti me enamoré Como le digo yo a este corazón Que no se puede enamorar Que aquello que pasó y que tan lindo fue Solo el amor de una noche Como le digo yo a este corazón Que no se puede enamorar Que aquello que pasó y que tan lindo fue Solo el amor de una noche Estoy aquí maquinando, en vuestro pensando No puedo creer que me esté enamorando Estoy como loco, no puedo evitarlo Pero aquellos besos no puedo olvidarlos Quisiera llamarla, quisiera tocarla Quisiera otra vez con pasión yo besarla Esto que hicimos, me tiene perdido Creo que estoy envuelto con algo prohibido Con algo prohibido Solo el amor de una noche Y ahora me dices tú que a lo pasado pasado Que todo debe quedar olvidado Y aquella noche donde me convertí en tu hombre Dejó en tu boca un sabor a pecado Pero a mi corazón le duele que usted conmigo juegue Y ese dolor no sé cómo aliviarlo Y aunque su recuerdo suele hacer que me despele Con la forma de olvidarlo Solo el despecho te trajo a mis brazos Todo tu cuerpo te toqué Y hoy me pagas con tanto rechazo Porque otra vez estás con él Pero es absurdo y me cuesta aceptarlo Si está en la sombra te besé Sé que es prohibido y traté de evitarlo Pero de ti me enamoré Como le digo yo a este corazón Que no se puede enamorar Que aquello que pasó y que tan lindo fue Solo el amor de una noche Como le digo yo a este corazón Que no se puede enamorar Que aquello que pasó y que tan lindo fue Solo el amor de una noche Mediúcleo Y Speed now Juntua Kochó Esto todo a su tiempo Tradulum Edition Santana Con sentimientos Y descuelven Por experiencias propias NExt Ja 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 Jajajajaja Jajajajaja